familia en este blog número 9 me deja alucinado este país que no esperaba nada de él y ha sido uno de los mejores del viaje bosnia enamora lo vais a ver y diréis quién te hace meterte por estos embolados alex o bueno nada del otro mundo la cosa es que llevaba al menos 12 kilómetros hasta que me he encontrado un coche de frente y he tenido que dar todo marcha atrás todo marcha atrás todo entonces estoy deseando no encontrarme ningún coche delante pues me encuentro un coche que será una mierda porque no puedo meterme en ningún lado y he hecho dos kilómetros al menos sin exagerar lo sé algo se me han hecho eternos pero metiendo marcha atrás y encima está bastante transita esta calle con lo cual veremos pero vamos vaya experiencia no me vuelvo a salir de las carreteras de bosnia una secundaria que es secundaria de pueblo ni que me paguen madre mía qué liada tío pues aquí pernoctamos hoy hay una casa aquí está muy abandonada otra allí y un edificio nuevo para guardar tierra y salos de tierra ahí está la carretera bastante lejos que estando aparcado en la ciudad me pitaron no sea amigo a alguien sobre una vez pero los sitios que la pernocta no está permitida como es aquí en bosnia lo mejor es estar escondidito y estar sin llamar mucha atención alejado de ruido y se deja de todo para poder soltar a odin aquí que esté tranquilo meando haciendo sus cosas y estamos en el parque natural después de la ruta que me metió por una carretera tipo así que no quiero volver a repetir y aunque parezca un poco inclinada para adelante un poquillo un poquillo estoy a menos uno de derecha o sea derecha un poco más levantado sé que es verdad que esto parece pipis de la gente derecha un pelín más levantado y de plano estoy plano totalmente no me preguntéis por qué pero eso es lo que dice el nivelado y aquí voy a estar mejor que mejor que mejor o sea que hasta mañana unos días de familia ya hemos dormido mejor que muchas 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 noches cuando se duerme solo al final los primeros días tienes un poco como de respeto en plan de jolín a ver si voy a pero como estaba lejos de la carretera cosa que no me veían y acobijo sin estar excesivamente debajo porque hizo bastante viento y lluvia y abajo de árboles que mejor no están muy cuidados puede tener peligro de caer sobre una rama o algo pero como no era así en el caso dormimos súper bien y súper tranquilo o sea de una que la he sobado tremenda y ahora haremos una excursión de wall on wheels para unas cascadas de aquí que están en este pueblecillo que os comenté ayer que son 10 kilómetros y medio y unos 650 metros de nivel positivo con lo cual bastante exigente dentro del cave sin ser excesivamente exigente y vamos a darle a caña y os cuento vale voy enseñando la cercada cuando lleguemos aún nos queda bastante excursión pero mira ya que paisajazo a los dos kilómetros y medio tremendo pero tremendo qué bonito bosnia no he esperado un paisaje así no sé por qué pero no tenía expectativas de paisajes naturales tan 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 bonitos y cuando un país pues supongo que nivel adquisitivo tiene tan poco poder supongo que los parques están bien y vírgenes y de momento de limpieza así que en algunos parques que se ha visto bastante guarro pero en ciudades y en pueblos lo he visto bastante limpio y aquí también aquí no veo como si fuera en españa y había pañuelos habría botellas o laterales etcétera está muy bonito muy bonito y ojo cómo cambia la vegetación de un lado de la montaña a la otra esta es la parte más sombría llevamos un rato que está lleno de moras y zarzas y vegetación bastante más frondosa y la otra parte como totalmente diferente el otro lado de la montaña de siendo la misma montaña y aquí tenéis la cascada desde otra perspectiva la verdad que es súper bonita si no trae llovió y cómo va continuando para abajo pero muy bonita y enorme cantidad de agua a ver familia conclusiones de la cascada y de la excursión me queda solo la vuelta pero bueno va a ser durilla la vuelta porque hay más subida que bajada pero bueno os digo conclusiones primera conclusión es que no es por generalizar pero como la gran mayoría país musulmán mayoritariamente musulmán también católico protestante creo que es no le gustan los perros en francia en italia hacían más caso a odin que a nosotros que a mí de mí que a mí supongo que es costumbre que hay mucho perro gallejero pero poco perro de casa de hogar entonces mucho sobre todo las mujeres que llevan ya con la endumentaria cubierta totalmente se alejan de odin que es una barbaridad les digo no tranquilo se llama parto yo ya tal pero en sitios estrechos como que fatal sabes entonces bueno que lo sepáis eso no le hacen nada el perro ni nada obviamente pero está en perfectas condiciones lo que se apartan con miedo como si fuera a hacer algo cuando odin es un trozo de pan y más con las personas con los animales aún es especial personas es es un trozo de pan y el tema del de pagar la entrada para entrar no sé cuánto es no sé cuánto es no me han dicho podéis venir directamente con coche en vez de hacer la excursión si queréis verlo está bien esto es bastante permisivo para cualquier vehículo es una buena opción yo os lo recomiendo que la hagáis porque es una cascada muy bonita y al final del parking del parking hay unos escalones que no hay ni medio kilómetro bajando ni aquí metros subiendo el tema de que vaya parado aquí a medio camino un lugareño me haya dicho que tenía para el ticket bueno un poco raro es un poco raro es lo que yo lo que le he dicho más para un lugareño de aquí el que supongo que es de mantenimiento y tal y me ha dicho has pagado el ticket y digo no también tonto de mí entonces me ha hecho tenía para un ente para entrada para una extranjera y he dicho le pregunta a la extranjera si ella había pagado un ticket me ha dicho que sí que había pagado un ticket para la entrada y para el parking y tal yo es lo que le he dicho y lo que me ha dicho ella pero tú que vienes del pueblo digo no vengo del pueblo del otro lado de la montaña de allí se enseña por wikiloc que era una alemana y me ha dicho si vienes de allí vienes haciendo una excursión no creo que tengas que pagar cuando no vas a aparcar ni vas a hacer nada entonces ya queda un poco la cosa encima de la mesa si me llevo a encontrar otra vez el hombre obviamente habría pagado no me lo he encontrado no pagaré no quiere decir que no haga consumo haré consumo en el pueblo en el que estoy me tomaré un café y listos he leído abajo del castillo abajo en el río que este castillo que está en ruinas es un castillo otomano que se mandó quemar en 1800 y algo cuando ya los otomanos se fueron aquí por eso hay tanta población musulmana por el tema de los otomanos que eran de turquía este edificio se ve que la parte de un pueblo mira qué bonito parte de un pueblo de aquí os imaginaos lo que las zonas que había aquí otomanas y los grandes pueblos que no tomaron que cuando se fueron mandaron quemar comentaros la excursión ahora ya quedan menos de dos kilómetros y medio la excursión estado solo totalmente hace mucho calor y mucha humedad que es lo que te hace sudar odin aquí y está bien si no quieres hacer la excursión pues puedes ir directamente a la cascada pagando esa entrada y si no esta excursión es chula si os gusta hacer excursiones es chula y fácil menos una zona que hay más de vegetación un poco más alta todo lo demás es sendero muy fácil de caminar muy fácil de hacer o sea que muy bien la verdad y ruta ya subida a wikilok y camper le ha aparcado la aparcado justo al inicio de la excursión pasado un poco más profundo hacia el pueblo tenéis un descampadito tanto aquí como ahí bien chulo lo que he hecho es poner el enfriador a tope y las placas en la cara a tope seguro 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 en las carreteras de bosnia si ponéis sin asfaltar evitar tramos sin asfaltar en google pasa de vuestra cara google no es piable más mí sí pero me mandaba por este trocito son trocitos de nacional sin asfaltar que te avisan con una señalización correspondiente grande el trozo sin asfaltar y esto es una nacional una nacional que es una carretera bastante concurrida que te encuentras bastantes coches justamente ahora no están quedando coches en contra pero que te encuentras bastante movimiento de coches si no tienes que dar una vuelta una vuelta de hora y 40 en vez de un recorrido de 30 minutos en el cual sí para boya 20 color a porque encima de ser de tierra está como con canales y surcos y entonces te tiembla la furgada entera pero para que veáis las carreteras nacionales de bosnia a ver cosas importantes he ido en restaurante a pedir a preguntar sobre comida y el precio cuando les he dicho que no tenía la moneda no han dicho en euros han hecho la conversión en 0 90 de 15 monedas postias unas me querían cobrar 13 euros cuando los suyos serían 7 euros como mucho como mucho la cosa es que no se queda aquí tener cuidado con el cambio bosnia porque para entrar aquí eran tres cunas de hecho que tenía euros y me dice vale 1.70 tendría ser 1.50 pero bueno 1.70 he dicho vale ok que ha sucedido que le he dado 2.70 dice ok y se quedaba el euro y era 1.70 y le he tenido que esto y de muy malas formas como plan o sea tener cuidado los cambios que son gente que la verdad me pasa dos veces y si me pasa dos veces es porque ya pinta mal la cosa tener cuidado los cambios y mirar las cascas de martin bros luego os diré donde aparcado mirar qué bonitas que chulada os digo las de esta mañana que costaban el mismo precio eran igual de bonitas pero es que son súper anchas son súper curradas la verdad mirad qué bonito todo el conjunto de mini cascaditas y de caídas que tiene el agua y aquí las pozas naturales y con este puentecito pero mira qué chulo y esta es la otra pequeña cascada que hay al final del pueblo esta es gratuita la podéis ver gratuitamente y cosa importante sí que deja de entrar con perros yo esta información no lo no lo he visto no lo ha visto en ningún lado pero sí que deja de entrar con perros o sea que aprovechar y podéis venir con perros sin problema en ninguna de las dos rutas la camper la aparcado ahí cosa que no os recomiendo aparcar antes del pueblo que habrá menos jadeo y cuando evitáis autopistas pues topáis con carreteras no muy bien asfaltadas con iglesias súper adorables en medio de la montaña habréis visto qué bonita y con estas vistazas con estas vistazas qué pasada qué pasada no sé si la carretera de calidad es italia la partita de toda la francia sin que terre que asfaltado más triste pero bueno es lo que hay pero la vegetación montaña los árboles como se te meten dentro de la carretera la calma el curso es un coche cada 10 minutos vamos espectacular qué bonito y antes os decía lo de las carreteras y mirar la carretera lo que es la una carretera nacional normal y corriente aunque puedas en google y en mafri evitar carreteras de sin asfaltar maps y cumple más que huace y que google maps pero así también más me yo le he puesto que evitar carreteras sin asfaltar y me ha enviado por aquí y esta carretera no parece que esté de obra esta carretera parece que esté sin asfaltar hace muchísimo tiempo pero tenerlo en cuenta yo no lo hago y hago mal de repasar el mapa un poquito por encima antes de salir os lo recomiendo que lo hagáis con web map si tenéis internet así evitarías cosas así pues aún quedan 14 kilómetros y bien que he visto pasar una furgoneta como la mía un poco más grande 4x4 aunque pareciera algún local porque si no estaría cagado porque se ha pasado o sea pasado esa paso yo pero era la zonita eh la carretera normal y corriente carretera regional nacional en bosnia no escribe madre mía el consejo importante mirados de no ir por o sea de ir por peaje de no ir por no peaje y aunque sea 4x4 vuestra furgo no os recomiendo los trozos porque encima tampoco hay cobertura bien que voy de las oigan hasta arriba si no estaría un poco preocupado obviamente pero intentar mirar opciones de autopista o de carreteras pues si las carreteras normales están mal imaginaos las carreteras secundarias están fatal con lo cual miraos siempre que podáis carreteras rápidas autopistas o demás porque esto es una locura de locura eh eso sí mirad que puñetera locura vengo de allí de aquel valle de aquellas montañas de atrás y mirad qué locura pero qué locura pero qué locura es esta espectacular eh guau qué locura de valle qué locura de valle pero qué locura los días que parecen más tranquilos son los que más viados son he llegado al final del bueno del camino y visto como unas señales como de parque natural y siguiendo más para adelante veo que hay una valla que corta el paso hostia tengo pasar por aquí me freno delante salón hombre me apunta la matrícula no sé para qué por mucho que envía la multa como que en ocho días ya estoy fuera de bosnia y duro que vaya a llegar la multa de bosnia a españa lo dudo mucho si es una multa que puede ser como un aviso en plan de yo que se ve no lo sé de has estado aquí no sé no sé pero la cosa es que bueno ya se recurriría todo lo que quieras porque no he visto ninguna señal de prohibición en ningún idioma si lo había visto en bosnio pues habéis visto una señal de prohibición no entraba pero he visto señal de prohibición en el otro lado me he recorrido los 20 kilómetros he visto algunos coches pocos pero he visto tres o cuatro bueno no sé para qué la habrán apuntado pero esa verdad debe ser alguna carretera prohibida o limitada o algo la cosa es que vaya liada más me enviando por aquí pero también google me enviaba por aquí en fin veremos qué pasa preocupa no esté por eso no esté por eso no 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 no